Los niños bajoaragoneses han recibido los premios de las carreras pedestres que organiza la comarca del Bajo Aragón. Han sido cinco competiciones en total. Las pruebas se han realizado en Alcorisa, Más de las Matas, La Codoñera y Castel Serás. Con estas actividades, la comarca pretende fomentar la actividad deportiva. La verdad que estamos muy satisfechos por muchas razones. Primero, porque hemos conseguido desde la comarca, o conseguimos con todas las actividades que hacemos, fomentar la actividad deportiva. Con ella, evidentemente, mejorar la calidad de vida y la salud de todos estos niños al practicar esta actividad. Además, conseguimos también fomentar el compañerismo y el conocimiento de los diferentes niños de las diferentes poblaciones. Y por otro lado, y muy importante también, que estos niños conozcan las poblaciones del Bajo Aragón diferentes a la suya. Los ganadores de las ocho categorías en este cross escolar se han llevado desde un chandal hasta unas zapatillas deportivas, una sudadera o una camiseta. Y hoy es la entrega de trofeos, que yo creo que esto es lo que nos pertenece hacer a la comarca. Es la actividad de que los críos, los chavales jóvenes y las chicas, pues inician el atletismo. Hoy es un día de fiesta, vienen todos muy contentos y les vamos a entregar unos pequeños trofeos. Pero el trofeo mayor es la satisfacción que les va a dar el de ser los primeros, los segundos o los terceros. El próximo año, las competiciones van a ser intercomarcales. Así, los niños van a tener que esforzarse un poco más si quieren seguir ganando.